¿Qué es la adrenalina? Muchas veces la gente, claro, ve al artista en el escenario, va al concierto y cuando termina el concierto uno piensa que ahí termina la chamba. Y no, todo lo contrario. Claro, ahí termina toda la chamba, pero todo lo que hay antes es realmente la parte más dura a nivel de trabajo. Porque yo, bueno, soy performer, hago conciertos, hago giras, pero todos esos conciertos los autogestionamos nosotros mismos. Yo tengo Cabina Libre, que es la productora con la que trabajo hace 15 años, la fundamos con mi hermano, porque nosotros mismos decidimos hacer nuestros conciertos. La gente me ubica mucho, claro, en el escenario y en el programa, pero muy poco conocen mi lado como productor musical. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad de poder trabajar en distintos géneros y en distintas mezclas y experimentos. He trabajado con sinfónica, he trabajado en rock, en jazz, he trabajado con rap, he trabajado en electrónico y para mí eso es como disfrutar este universo grande de la música. Y al mismo tiempo también para mí descubrir cosas nuevas y ver cómo juntarlas. Uno de mis últimos proyectos en vivo, en conciertos, se llama Ludofónico. Lo vamos a hacer justo este 25 de junio en el Parque de la Exposición, pero Ludofónico no es un concierto, es una experiencia. ¿Y qué consiste esto? En que la idea era que la gente pueda experimentar la música directamente. Es decir, vas a un concierto, piensas que solamente vas a escuchar, pero no. De pronto yo te puedo subir al escenario, puedes agarrar la batuta del director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, sentir la experiencia de lo que es dirigir o cómo funciona una orquesta, cómo funciona la música. Creo que la idea de que la gente pueda experimentar la música directamente y sentirla va a ser de que pierdan el miedo y darse cuenta que la música está ahí nomás. Cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, con honestidad, con cero expectativas, la vida te sorprende. La vida te sorprende y creo que te premia con cosas maravillosas, con la idea de que tu música llegue a muchísima gente que tú ni siquiera te imaginas y que de pronto un día el príncipe Japón te diga que escucha tu disco en su carro y te diga que es su fan. Uno nunca se imagina hasta dónde puede llegar cuando hace las cosas realmente por amor y por pasión, en este caso la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!